En Oaxaca vamos hacia Guatemala, en donde estuvo el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ahí estuvo reactivando algunos programas en contra de la delincuencia organizada. Y algo curioso que trasciende en esta información es que en Latinoamérica existen síntomas y síndromes muy similares. Aquí en México estamos viviendo una guerra contra la delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, en algunas ocasiones denunciados por este asunto, y esto mismo sucede en Guatemala. Sí, creo que por eso es pertinente observar lo que pasa con nuestros vecinos en el sur, habida cuenta del tema de las maras salvatrucha. Vamos a ver esto. Al inaugurar un monumento en honor a los soldados muertos que prestaban servicios en misiones de Naciones Unidas, el Secretario General del Organismo, Ban Ki-moon, anunció un apoyo de 10 millones de dólares para fortalecer los sistemas de seguridad y justicia en Guatemala. Este es un día para los guatemaltecos, para llorar a estos héroes, sino también para estar orgullosos de su contribución duradera a la paz. También es un día para Naciones Unidas y para los guatemaltecos valientes que forman parte de nuestra familia, de las Naciones Unidas. La guerra emprendida por el gobierno contra la delincuencia dejó un saldo de casi 6.000 muertos al año pasado, de ahí la demanda del presidente Álvaro Colón para que los cascos azules apoyen las tareas de seguridad. Es por eso, porque conocimos la guerra, porque estamos sufriendo un duro embate del crimen organizado, es que entendemos la paz, añoramos la permanente paz y es por eso que el pueblo guatemala, en esta ocasión a través de su institución armada, contribuye en el Congo y en Haití a las fuerzas de mantenimiento de paz. El secretario general de la ONU también recibió a grupos de activistas guatemaltecos que por años han denunciado violaciones a los derechos del pueblo. Hemos hecho saber al secretario general que en este país ha sido falta, hay una ausencia de justicia por las gravísimas violaciones a derechos humanos que se perpetraron en los años del conflicto, en especial violaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad, vinculadas a la política de genocidio que se implementó en el país en esos duros años y violaciones relacionadas con crímenes de guerra. La justicia todavía tiene una deuda histórica con los familiares de las víctimas, con las víctimas sobrevivientes, con testigos y con testigas. Y estamos esperando que la justicia se administra lo más pronto para esto, porque esto le daría una base para fortalecer el Estado de Derecho. Durante la visita oficial a Guatemala, Ban Ki-moon también ofreció apoyo a la lucha contra el narcotráfico, la cual consideró un fenómeno internacional. TBCN Ligia Orozco